Conocemos que el Creador es quien nos ha dado todo lo que produce nuestra tierra. Nosotros no hubiéramos hecho nada si no nos hubiera dejado, digamos así, esa tierra promisoria donde pueda haber viña, frutos, olivos, y por eso creo que es muy bueno que cada año nosotros se podamos agradecerlo. Pedir la protección también de la Virgen de la Carrodilla, de San Rafael, pero a la vez también pedir especialmente por todos los hombres, mujeres, familias que trabajan en la agricultura, que muchas veces tienen que soportar bastante sufrimiento y a veces también hasta un, digamos así como fallas de parte de la justicia, ¿no es cierto? Entonces por eso creo que es bueno agradecer lo que se logra en un año, bendecirlo y pedir al Señor por todos los que, digamos así, con sacrificio y con esfuerzo, llevan adelante, digamos así, lo que es esta producción, que a veces a lo mejor han cambiado un poco los tiempos y creo que en otro momento hay más producción que ahora. Entonces es bueno que esto se impulse, que le dejamos a Dios y seguramente que el Creador nos va a dar más si somos capaces de hacer más. Gracias.